No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en León Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero Y le dijo que te toma, a ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros, también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas, hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios, por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios, por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Por todas mis canciones? Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito Más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Yo no quiero saber Qué se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras Muchas gracias por haberme aguantado Tanto tiempo Desde 1947 Hasta 1972 Y yo siento Que todavía me quieren ¿Saben por qué? Porque yo he ganado Más aplausos que dinero El dinero Pues no sé Ni por dónde lo tiré Pero sus aplausos Esos los traigo aquí adentro Y ya no me los quita nadie Esos se van conmigo Hasta la muerte Para poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor Sí señor Para José Alfredo Cántale con ganas a tus paisanos Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho De veras que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo A ver si al cabo del tiempo A ver si al cabo del tiempo A tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Tómate esta botella conmigo Ya en el último trago Ya en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Si no somos iguales ¿Qué nos importa? Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepan Que no te obligo Que si vienes conmigo Que si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos 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 Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más ¡Uy ya! Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga Deja que salga La luna Ay amor La mitad de mi copa Dejé servida Por seguirte los pasos No sé pa' qué Por poquito me cuesta Mi pobre vida Tú ibas llena de dicha No te importé A mitad del camino Te fui perdiendo Y a la luz de una estrella Me regresé Agarré con las manos Mi sentimiento Y las penas amargas Me las tragué Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies La mitad de mi copa Quedó servida Regresé a la cantina Me la tomé Despedí a los mariachis Las golondrinas Y empecé a preguntarle ¿Por qué se fue? La mitad de mi suerte Te la llevaste Ojalá y que te sirva No sé con quién Que te den el cariño Que no encontraste Y unas lunas divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Te las puse a tus pies Amor Amor Tengo los ojos cansados Mírame bien a la cara Y ya se me notan los años Fíjate bien en mis canas Ya recorrí mil caminos Soy un hombre con historia Todo lo que tú me dices Ya me lo sé de memoria Hace mucho Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Hace mucho, mucho tiempo 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 Fíjate bien lo que dices No me desprecies por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos Yo te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos Para que no te demuera Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Y yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Y ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Música Cuando se quiere a fuerza Olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Y ahí estoy chiquita Y ahí estoy chiquita Y te vas Y te vas Y no te has ido Y yo estoy Y te vas Y te vas Y te vas Esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar